La obesidad se ha convertido en los últimos tiempos en la patología crónica de mayor relevancia, hasta tal punto que constituye una auténtica epidemia que afecta a casi 500 millones de personas en todo el mundo. Además, no respeta fronteras, ni desarrollo económico, por lo que ya incluso ha recibido el apelativo de globesidad. La Organización Mundial de la Salud ya bautizó a la obesidad como la pandemia del siglo XXI, y no lo hizo por capricho, sino porque veía signos claros de que esta afección iba en aumento. De hecho, en casi 30 años, entre 1980 y 2008, la prevalencia de la obesidad se duplicó en el mundo, y ya decimos que más de 500 millones de personas son obesos. En España, los expertos estiman que más de 12 millones de personas padecen problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Está claro que la actividad física y una alimentación adecuada se erigen en los principales antídotos contra la obesidad, en suma, lo que se conoce como un estilo de vida saludable. Aunque, como enseguida veremos, el problema no es nada fácil de resolver, y menos en nuestra actual sociedad llena de comodidades que no invitan precisamente a realizar esfuerzos físicos. En los próximos minutos vamos a referirnos a algunas pautas interesantes para hacer nuestra vida más saludable, y luchar así contra el peligro de la obesidad y el sobrepeso. Además, escucharemos interesantes datos y estudios que nos llevarán a la reflexión. Para ello, nos acompaña Pedro José Benito, profesor, colaborador, experto en alimentación y nutrición en la vida activa, ejercicio físico y deporte. Profesor del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, profesor, ¿por qué no se resuelve el problema de la obesidad? Bueno, el problema de la obesidad es un problema bastante complejo, con cierta frecuencia se ha achacado el hecho de que la obesidad fuera un problema único y exclusivamente de balance energético, pero no es cierto, es un problema multicausal. Y, bueno, la cuestión más importante es que este problema es bastante individual, es decir, que el peso de cada uno de los factores en la obesidad es muy individual. Existen factores intrínsecos, como pueden ser las relaciones tipo estrés, ansiedad, relaciones del tipo muy individual, como por ejemplo el entorno laboral. Nosotros ahora aquí estamos sentados y este entorno no es favorecedor de un aumento de la actividad física. Sin embargo, pues es muy importante ciertos aspectos cuyo peso es muy individual en cada persona. Entonces hay que analizar, para intentar dar una solución más completa, analizar el problema en cada persona. Es decir, primero analizar cuál es su punto de partida y luego ver cuál sería su posible solución. Probablemente no se ha conseguido resolver el problema porque en cada persona es distinto y para poder resolver el problema finalmente debe existir un grupo de factores que resolver. Y estos normalmente en las intervenciones suelen ser muy a corto plazo. Es decir, ¿quién cambia su estilo de vida en seis meses? En seis meses es muy improbable que uno cambie la forma que tiene de hacer las cosas y, por tanto, si ha venido achacando un problema de sobrepeso o un desbalance energético, probablemente en seis meses no se solucione. Los tratamientos son demasiado cortos y demasiado estándares, casi para todo el mundo igual, y esto pues impide que haya una solución práctica para todo el mundo. Bien. ¿Y a quién afecta el problema de la obesidad? Bueno, pues actualmente estamos pisando los talones a Estados Unidos en cuanto a los problemas de obesidad tanto en adultos como en niños. Afortunadamente, las últimas encuestas de salud pública nos indican que ha habido cierto estancamiento en niños y adolescentes, cosa que es una muy buena noticia. La última encuesta de salud pública hace recientemente. Sin embargo, todavía esta tendencia no se ha resuelto en adultos. Hay que tener en cuenta que, en cuanto a, si sumamos sobrepeso y obesidad, una de cada dos personas españolas tienen problemas de sobrepeso. Es decir, uno de cada cuatro son obesos. Es decir, 12,5 millones de personas en España tienen problemas de obesidad. O sea, no estamos hablando de, probablemente sea la patología crónica con mayor relevancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el Sistema Nacional de Salud no puede achacar una epidemia de este calibre. Entonces, yo creo que se debería abordar desde otros centros de salud. Hoy en día los centros de fitness, muchos están orientados a la conjugación de profesionales de muchos sectores que podrían ser una herramienta más que interesante para el tratamiento o al menos la intervención a corto plazo de los problemas de sobrepeso y obesidad. En el caso de los adultos, por encima de 18 años, esta tendencia al sobrepeso no se ha detenido aún. Y estamos hablando de una epidemia bastante alarmante. Y desde el punto de vista de estilos de vida, ¿qué cambios serían necesarios para que los distintos programas que se plantean fueran efectivos en la lucha contra la obesidad de la que estamos hablando? Bueno, hay que tener en cuenta una cuestión bastante importante y es que la mayoría, como se han dicho en más de una ocasión, la mayoría de los programas de intervención en obesidad tienen muy poca rentabilidad. Es decir, las últimas investigaciones indican que a tres años vista la mayoría de la gente que ha perdido peso lo ha recuperado completamente y el último informe de la estrategia NAOS sobre programas de pérdida de peso indica que no ha sido eficaz. Es decir, se han invertido miles de millones de euros a nivel europeo y a nivel nacional para atacar esta pandemia y no ha habido resultados positivos. Bueno, quizá el hecho de frenar una patología en evolución ya es un hecho bastante importante, pero bueno, los cambios conductuales desde luego son determinantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿cómo se cambia la actitud de una persona, el comportamiento de una persona? Dando pautas muy concretas que sean inteligibles en primer lugar y luego que sean incorporables a tu estilo de vida. Si alguien jamás ha ido a caminar al trabajo o es incapaz de caminar durante 15 minutos seguidos, no podemos decirle que corra durante dos horas porque ese tipo de comportamiento no lo va a llevar nunca. Además, hay que tener en cuenta una cosa para mí muy importante y es que normalmente se sabe que el 63% de la población son sedentarios. Es decir, que no han ido nunca al gimnasio ni pretenden. Entonces, el aumento de los niveles de actividad física tiene que ser a lo largo de tu propio estilo de vida. Por ejemplo, estrategias que nosotros utilizamos mucho en la intervención en programas de pérdida de peso suelen ser enseñarte qué es lo que haces mal cuando te sientas a comer, enseñarte qué haces mal a lo largo del día o si se puede mejorar a lo largo del día tu conducta de actividad física. Es decir, esconder las escaleras ha sido un error en las últimas edificaciones. Porque eso obliga a la mayoría de las personas a coger el ascensor frente a coger las escaleras. Cuando, por ejemplo, si durante cinco años cogemos dos veces al día las escaleras, hasta un quinto o sexto piso, el peso que se puede ahorrar uno está entre 5 y 7 kilos. Es decir, que estamos hablando solo de un gesto muy representativo que es subir las escaleras y podría tener grandes repercusiones en un balance energético de forma importante. Nadie diría que solo por evitarse subir las escaleras, en cinco años tendría 7 kilos más sobre su cuerpo. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Desde luego, hay que tener en cuenta una cosa determinante. Y es que desde los últimos 40 años aproximadamente se ha reducido el gasto energético. Entonces, antes, por ejemplo, la locomoción estaba mucho más distendida. Teníamos que ir caminando a muchos más sitios. Y, bueno, pues en torno a unas 500 calorías por semana ha sido la reducción del gasto energético total semanal. Hay un estudio muy interesante de López Fontana, de la revista Española de Obesidad, que indica cuáles han sido los cambios actitudinales en actividad física en los últimos 50 años. Comparando la década de los años 50 con la de los años 90, se puede ver, por ejemplo, que los niños jugaban en torno a 4 horas diarias, lo cual equivale a unas 900 kilocalorías, y eso se ha equiparado en ver 4 horas a televisión. Y el gasto energético de ver 4 horas a televisión es notablemente inferior, 300 calorías. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto se tiene que compensar de alguna manera. Los niños o comen un poquito menos, aunque la proporción de nutrientes tenga que ser la adecuada, o deben hacer actividades extraescolares con una mayor intensidad. Comprar en la calle, comprar en los mercados antiguos, pues aproximadamente suponían a 2.500 calorías a la semana. Comprar en un centro comercial no llega a 1.000 calorías. ¿Por qué? Pues lo tenemos todo estratégicamente colocado para poder ir a comprar y hacer una compra eficiente. Y esto, pues, tiene sus consecuencias. Cortar el césped, por ejemplo, 500 calorías por hora. Cortar con una cortadora eléctrica, 180. O sea, no llega a un tercio de esas calorías. Una cosa muy curiosa, tomar el coche sin dirección asistida, girar el volante, 96 calorías. Sin embargo, con dirección asistida no llega a 20. Entonces, vemos que la mecanización de la actividad física nos ha ayudado, ha hecho la vida mucho más sencilla, pero ha hecho que todo cueste, desde el punto de vista energético, mucho menos. ¿Consecuencia? Pues, comemos un poquito más, un poquito más de balance energético, un poquito menos de actividad física, incremento del peso corporal, el consecuente. Una frase que, bueno, es curiosa, es que la obesidad no está en la cintura, sino en la cabeza. ¿Cómo podemos comentar esa expresión? Pues, es una frase que a mí me gusta mucho, que oí también en un programa de radio, que me gustó muchísimo porque indica que normalmente tendemos a pensar que el problema de obesidad está en la cintura, ¿no? Todos pensamos, no, pues estoy gordo, tengo una cintura. No, pero su problema está en la cabeza. Porque lo que ocurre es que la obesidad y muchas de las patologías relacionadas con el comportamiento están relacionadas con un problema conductual. Entonces, probablemente la psicología y la psicología clínica tenga mucho que decir en esta patología y hasta ahora se ha intervenido de una manera poco efectiva, diría yo, en cuanto a los programas de una manera multidisciplinar real. Porque, claro, aquí hablamos de la medicina, la actividad física, la nutrición, pero muy pocos profesionales, en muy pocos segmentos de la población, se puede atender a este grupo de profesionales de una manera coordinada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una tendencia a indicar, ¿no? Y, desde luego, es una frase que yo creo que todo el mundo debería recordar, de decir, bueno, si yo tengo a alguien de sobrepeso, no es un problema físico, es un problema psicológico y, probablemente, el ambiente, lo que nosotros denominamos ambiente obesogénico, es que cada vez que nuestra mamá o nuestra familia nos obligan a comer el segundo plato, nos dicen, no, ¿por qué te dejas el postre? Estás coaccionando, de alguna manera, ese balance energético que puede, pues, de alguna manera, determinar, coartar, pues, la evolución de la actividad física o del gasto energético en general. Cuando comentaba anteriormente esos datos sobre la energía destinada a diferentes actividades, lo que está claro es que la actual sociedad de la información en la que todo el mundo está con internet para hacer la compra, etcétera, etcétera, no favorece todo esto. En los últimos años, no es ilógico estos datos que nos comenta de kilocalorías que se dedican a unas cosas con respecto a las que se dedicaban a otras actividades hace pocos años, ¿no? Esto, sin duda alguna, esta sociedad actual que va a peor, supongo que incide también en todos estos datos negativos sobre la obesidad. Bueno, pues, hace muy poquito hemos tenido un taller práctico del curso de nutrición en la UNED y ahí se hablaba un poquito de la evolución de la actividad física y del comportamiento en general y se llegaba a una serie de evidencias muy importantes como, por ejemplo, la capacidad de los electrodomésticos para darnos tiempo libre. Yo creo que es una necesidad el tener el tiempo libre. Aplicarlo correctamente es nuestra responsabilidad. Es decir, ¿tenemos más tiempo libre? ¿La mecanización de la sociedad ha permitido? Pues, de alguna manera, tener más tiempo libre, ¿y qué hacemos con ese tiempo libre? ¿Lo dedicamos en tiempo de ocio? ¿Ese ocio es un ocio activo? ¿Estamos contribuyendo en la familia actual a que el ocio sea un ocio activo? Yo creo que la responsabilidad no podemos proyectarla más. Es decir, la responsabilidad de que tengamos una sociedad muy obesogénica es nuestra. Es porque no educamos a los niños ni compartimos con ellos suficiente tiempo como para que haya un ambiente completamente o radicalmente distinto al que hay ahora mismo. Entonces, tenemos la obligación moral porque además hay una línea muy importante descubierta hace muy poco, la línea de la epigenética que indica que lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra propia existencia queda marcada en algunos genes, en algunos telóveros de nuestra genética y proyectamos a futuro nuestro propio comportamiento. Esto es una responsabilidad muy, muy determinante. Es decir, nuestro comportamiento está haciendo que las personas del mañana sean más obesas solo porque nosotros somos más obesos. Entonces, bueno, pues si nosotros queremos que nuestra descendencia sea mucho más saludable tenemos una responsabilidad deontológica muy importante en este sentido. Otra pregunta que se me ocurre, ¿qué papel juegan en toda esta problemática actualmente los medios de comunicación, la publicidad en referencia a la comida rápida, basura, etcétera? Porque ha habido distintas regulaciones pero yo no sé en este campo cómo está el panorama. Bueno, pues afortunadamente se está cambiando bastante esta visión. Los medios de comunicación tanto para lo bueno como para lo malo amplifican el efecto informativo de cualquier segmento. Yo creo que se está empezando a utilizar correctamente. De hecho, hay grandes compañías ahora mismo con un cambio en el paradigma de su visión sobre la nutrición y el impacto que puede tener en patologías como la obesidad. No voy a decir ninguna marca en concreto pero ahora mismo le puedo indicar que hay grandes compañías que están cambiando de la nutrición y de, por ejemplo, la hidratación que están cambiando su paradigma diciendo nosotros ya no somos el problema. Nosotros queremos ser parte de la solución. Vamos a hacer que la gente sea más activa. Pues dedique más tiempo a hacer actividad física y ejercicio. Una cuestión que para nosotros es muy importante es la distinción entre hacer deporte y hacer actividad física. Nosotros somos profesionales de la actividad física y el deporte no es más que otro tipo de actividad física. Entonces, la clasificación correcta de los niveles de actividad física nos permite decir que tenemos 1.440 oportunidades al día de hacer actividad física. 1.440 son los minutos del día. No podemos seguir proyectando la responsabilidad de decir que no tenemos tiempo para movernos. No, mire usted, usted de cada minuto del día es un minuto para poder hacer ejercicio. No se imponga más esa mentira. Es decir, no va a salir a correr usted jamás. No salga a correr. Pero puede hacer actividad física. Puede subir la escalera, puede volver a casa caminando una estación antes de metro antes de llegar o cualquier método que le permita sistematizar un nivel de actividad física que balance, que haga un balance energético neutro para usted. Y además, lo bueno que tiene el balance energético es que la báscula es suficiente para indicarme si estoy siguiendo un protocolo correcto o no. Es decir, si durante más de un mes yo estoy en balance energético neutro, mi peso no va a evolucionar. Luego hay sesgos para esto, como por ejemplo el ciclo menstrual en la mujer y otras actividades como por ejemplo el cambio de grasa por masa libre de grasa o masa muscular. Eso está claro. Es decir, que yo entro en un programa de ejercicio y podría ser que parte de mi peso perdido se convirtiese en masa muscular. Entonces, claro, obviamente mi báscula puede indicar lo mismo y yo haber perdido grasa. Pero no obstante, la báscula y muchas veces esas medidas caseras que tienen las amas de casa, por ejemplo, el cinturón, la falda, son medidas muy objetivas y queremos hacerlas, queremos quitarle el protagonismo que tiene y no son ciertas. Si a una señora le viene mejor el pantalón que antes, es una medida muy objetiva para ella para decir que estoy modificando mi composición corporal. Entonces, no hay que, porque queramos ser excesivamente científicos, echar por tierra ese tipo de medidas que pueden ayudar a comprender a este tipo de población que podría ayudarle. Entonces, yo creo que es muy importante que los medios colaboren. ¿Cómo? Con programas como este, por ejemplo, y luego ayudando a concienciar de que nosotros hacemos muchísimos cálculos, por ejemplo, de a qué equivale un domingo de tapas y cerveza. Es decir, cuántos minutos de actividad física supone el salir de cañas un domingo, que es una cosa muy peculiar que uno suele hacer con los amigos y además es muy saludable. Sobre todo teniendo en cuenta que el concepto de salud ya se entiende como algo mucho más global. Es decir, no estamos hablando solo de salud física sino de salud psicofísica o psicosocial. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que el salir de cañas el domingo con los amigos probablemente sea muy saludable. Ahora, ¿cómo hay que contraprestar eso desde el punto de vista de la actividad física? Eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Es decir, oiga, cada caña que usted se toma son 20 minutos de actividad física que debería hacer caminando rápido. Si no lo hace, se acumulan. ¿Dónde? En la cintura. ¿Vale? Entonces, cada caña que usted se tome sea consecuente y luego después intente sobrecompensarlo de alguna manera. Si no, se irán a la cintura. Entonces, nosotros intentamos desarrollar herramientas que permitan compensar de alguna manera estas actitudes que podrían ser poco saludables desde el punto de vista del balance energético, pero que desde el punto de vista psicológico o afectivo desde luego son saludables. Y sobre todo, supongo que también que la gente se mentalice que hacer actividad física no es solo ponerse el chándal o acudir al gimnasio, que es lo que quizá hace más pereza a la gente. Por supuesto, es un cambio de paradigma que nosotros debemos potenciar. Cada vez, afortunadamente, tenemos a nuestra disposición un mayor número de herramientas. Y las políticas de epidemiología y la política en general, la política deportiva y de actividad física, son determinantes. Aquí en Madrid tenemos un claro ejemplo. La construcción de Madrid Río ha hecho que un volumen de personas muy, muy importante salga a caminar todos los días. De hecho, a diario es difícil caminar por el paseo del río Manzanares y el fin de semana es prácticamente imposible. La creación de un circuito de bicicleta alrededor de Madrid y la política de fomento de la actividad física gratuita son determinantes para ayudar a que este problema se minimice en primer lugar y luego después se vaya resolviendo. Estamos en una época del año en la que, bueno, comienza a hacer buen tiempo y se multiplican también en los medios y en muchos otros sitios la oferta de tratamientos para perder peso de manera rápida. ¿Esto cómo lo podemos valorar? Es un problema con el que luchamos desde hace ya bastante tiempo y tiene difícil solución porque normalmente lo que pretendemos es que, bueno, pues si alguien nos diera una pastillita para poder perder peso de una manera que no nos costase ningún tipo de responsabilidad, pues lo haríamos, ¿no? Eso está claro. Luchamos con esto cada día, cada año, cíclicamente. O sea, hay que pensar que hay un ritmo anual de peso. Es decir, que nuestro peso corporal no es completamente estable. Yo no estoy pensando exactamente lo mismo durante todo el año. Es normal, nosotros hay dos que anecdóticamente las llamamos operación polvorón, que es la operación en enero después de acabar las navidades y operación bikini, que es la operación justo antes de empezar el verano. Entonces, estas dos como operaciones anuales es normal tener un peso corporal más aumentado porque a lo largo de todo el año nuestro peso corporal va fluctuando. El problema es cuando el peso corporal fluctúa más de un 2, 3, un máximo un 5% del peso total. Entonces, más de 2, 3, 5 kilos a lo largo del año no debe fluctuar. ¿Qué debemos hacer? Que salten las alarmas cuando eso ocurra y entonces intentar intervenir con otros programas. Ahora mismo empieza la primavera y es una época magnífica para hacer actividad física, sobre todo con días como los que está haciendo de este sol esplendoroso. Bien, nos acercamos a los últimos minutos y yo creo que sería bueno ir hacia una recapitulación pero con algunas cuestiones que me han llamado la atención. Hablaba anteriormente al principio de una serie de hábitos a la hora de comer, malos hábitos a la hora de sentarse a comer. ¿Podríamos resumirlos? ¿Podríamos hablar de ellos? Por ejemplo, una cosa muy curiosa que nadie piensa es que existe multitud de factores y ya digo que en cada persona suele ser completamente distinto. Pero se ha relacionado de una manera muy efectiva por ejemplo la falta de sueño con el incremento de la obesidad. Hay una relación inversa entre el tiempo comiendo y el aumento del peso. Es decir, que cuanto más rápido como más calorías estoy ingiriendo porque no estoy haciendo de una manera adecuada. Entonces, por ejemplo, compartir la comida con los demás, sentarse y comer con tranquilidad, hacer un número de comida suficientemente frecuente como para que no despertar la ansiedad. Son herramientas interesantes que podrían ayudarnos a hacer que nuestra ingesta fuera adecuada. Por ejemplo, comer de todo. Es decir, que la dieta mediterránea es una dieta muy rica que está demostrando grandes avances en cuanto a la mejora en la salud en general y desde luego hay que tener en cuenta que hay mucha gente que lo que ha hecho ha sido intentar compensar con la dieta bajando la ingesta de dieta para tener una composición corporal normal. Ahora mismo se está demostrando que hay gente que tiene normopeso, es decir, que tiene una composición corporal más o menos buena, pero por no hacer actividad física está metabólicamente enferma. Es decir, que tiene un colesterol inadecuado o tiene una frecuencia cardíaca muy elevada o una hipertensión. Es decir, que el hecho de estar en normopeso no es un indicador de estar saludable y al contrario. Es decir, existen personas en ligeros sobrepeso que son muy activas y tienen un nivel de calidad de vida y un nivel de salud en general mucho mayor que estas primeras. Y también por recapitular, esas personas que no hacen normalmente deporte pero que quizás se les ha encendido la luz a la hora de hablar de esa otra manera de hacer actividad física, ¿qué les podríamos decir a modo de consejos finales? Bueno, en primer lugar, que debe ser activo, que debe incorporar en su vida diaria la actividad física, que no debe ponerse excusas, es decir, hay que hacer objetivo esas posibilidades y ya digo, por ejemplo, el caminar al menos 30 minutos, poder bajarse una estación de metro antes, caminar al menos al trabajo 30 minutos, subir las escaleras hasta un quinto o sexto piso dos o tres veces por día obligatoriamente, es decir, bueno, siempre que uno se encuentre bien. Lo que suele ocurrir con este tipo de intervenciones así es que uno se encuentra cada vez mejor. De hecho, hay un estudio muy reciente bastante curioso porque a mucha gente que tiene problemas articulares le da miedo hacer actividad física porque dice, a ver si voy a empeorar. Bueno, se comparó un grupo de deportistas de maratón durante 20 años con un grupo de personas con controles que no hacían nada de actividad física y tanto los problemas degenerativos de las articulaciones se demostró que en personas que hacían ejercicio se degeneraban menos sus articulaciones que en personas que no hacían ningún tipo de actividad física. Con lo cual, desde el punto de vista articular, no hay ningún reparo a la hora de hacer actividad física. Entonces, importante incorporar a lo largo de toda la semana, incluso sábados y domingos, un nivel de actividad física elevado. Bien, y bueno, yo le he ido haciendo preguntas pero no sé si se nos ha quedado algo en el tintero digno de comentar, profesor. Pues en principio yo creo que le hemos dado una vuelta bastante interesante a todo el paradigma y ya digo, en principio lo que es la obesidad es una patología crónica bastante difícil de hacer objetiva y lo más importante es fomentar tratamientos a largo plazo que cambien el comportamiento de la persona. Entonces, hasta que no consigamos un tratamiento mucho más longitudinal, a años vista, que cambie la conducta de esos pacientes, va a ser difícil que tengamos tratamientos efectivos. Muy bien, pues Pedro José Benito ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Y precisamente la UNED le presta mucha atención a este tipo de problemáticas en su oferta formativa. Este mismo año está previsto que un curso de verano aborde la cuestión de la actividad física y alimentación como eje fundamental en los estilos de vida saludable. Una cita que se desarrollará en la localidad extremeña de Plasencia del 1 al 3 de julio. A la cita acudirán distintos expertos como el profesor Benito al que acabamos de escuchar. En su momento te informaremos de todas estas actividades que impulsa la profesora de Nutrición y Dietética de la UNED Coral Calvo a la que le agradecemos. su colaboración para la realización de este programa. de la UNED de la UNED Gracias por ver el video